¿Cómo me enamoro? Ay, Dios mío, ¿cómo me enamoro? Fíjate que nos enamoramos, nos conocimos, en el gran lago de Nicaragua, en las costas del lago de Nicaragua. Ahí no dejó de dejar de visitarme durante más de un año. Me conoció en una finca en Riva y después llegaba semanalmente. En aquella época que no había, pero ni transporte, solamente el autobús y que duraba no sé cuántas horas y se arruinaba en el camino, Pedro no dejó de llegar a visitarme y a endulzarme el oído y a conquistarme hasta que yo le dije, sí, te quiero, después de mucho tiempo. Él era un carácter fuerte, bravo, pero se arrepentía muchas veces de las cosas que decía en un impronto y se arrepentía y pedía excusas. Bellísimo era, bellísimo, guardo cantidades de papelitos, perdóname, así, así, cartitas de amor le llamo, yo sé, bello. No, 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 fíjate que ya me estás hablando de Pedro, me parece como que es ayer y no, me emociono. Pedro era rajatabla, era intransigente, intolerante algunas veces también porque era su carácter así, cosas de familia tal vez, de algunas de nuestras familias herencias que tenemos, pero al mismo tiempo sí era tierno, cariñoso y muy doble. Pedro se podría decir que era rajatabla en la medida en que esto implica ser absolutamente sincero. No es que tuviera un carácter, digamos, muy fácil, en un sentido de que querer agradar absolutamente a todo el mundo, sino que como el ámbito en que él vivía era un ámbito político por lo general hostil, y digo hostil a toda actitud pura, sincera, frontal contra la dictadura y contra la corrupción, en ese tiempo, él yo creo que necesitaba ser rajatabla. Apasionado hasta discutir, levantar la voz y todo este tipo de cosas. Pero tampoco rajatabla por intolerante, era muy tolerante en lo que se refiere, por ejemplo, a la misma gente que trabaja en la prensa que, como ya te digo, era gente de diversos signos ideológicos. Un gran amigo de sus amigos, muy sincero. Una virtud que es difícil saber si es virtud o no, muy fraco. Uno no sabe si eso es bueno o es malo, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Principalmente muy amigo, entregado con sus amigos, en lo que yo viví, y en su hogar. La principal cosa que más lo molestaba era la mentira. Pues él era muy, quedaba a afrontar la verdad y decir la verdad siempre. Y cuando le mentían, pues era muy duro para él. Era bromista, le encantaba hacer bromas con los niños. Él se relacionaba con los niños con bromas. Un hombre con un profundo sentido y práctica de la ética y de la moral. Eso al mismo tiempo lo hacía ser muy franco. Decir las cosas y llamar al pan pan y al vino vino. De una manera abierta, de tal manera que algunas veces resistió a algunos amigos cuando fue demasiado franco. Pero nunca dejó de serlo. Él tenía un hábito que siempre lo fomentó y es la tertulia. Y en su casa nos reuníamos para el atardecer y él escuchaba con mucha paciencia, incluso críticas, que le hacíamos a ciertas publicaciones o ciertos enfoques de la prensa. Incluso él tomaba notas que después le servían para editoriales. Pero siempre él tenía esa tendencia que él quería imponer su propio criterio. Y apreciaba que algunos amigos no estuviéramos de acuerdo con él. Porque él se alimentaba de todas las tendencias que pudieran ser influyentes e interesantes para él. El principal defecto de él era ese, de que algo le quedaba de imponer criterios. Después, poca flexibilidad a la conversación, a la discusión. Cuando hay un problema, pues uno trata de resolverlo conversando, comerciando, persuadiendo. Y tal vez, pues, esa paciencia no la tenía. Él escuchaba. Pero él tomaba sus decisiones políticas muchas veces contra la voluntad de muchos de sus amigos. Además, él mucho se resentía porque muchos de sus amigos le fallaban en política. Se le pasaban a otros bandos. Entonces, eso lo resentía, sobre todo en un tiempo, cuando amigos de su círculo se fueron al partido que en ese tiempo él apodaba el partido zancudo. Se le zancudearon. Entonces, eso lo ponía él desquiciado. Que era conflictivo era inevitable, por su intransigencia frente a la dictadura y la propensión que tuvieron los dirigentes del partido conservador y de la oposición nicaragüense, pero básicamente el partido conservador, a creerle a Somoza y a entenderse con Somoza. Y él no aceptaba eso. La imagen de Pedro Joaquín conflictivo deriva de su ruptura constante con los entendimientos que los conservadores tuvieron con el somocismo. Que era autosuficiente, yo pienso que deriva de ese carácter más bien de los cardenales que de repente son capaces de pasar entre los amigos inmediatos y percatarse que están ahí. Su lucha contra la corrupción era tal que una vez lo acusaron a él de que había metido un automóvil, que había comprado un automóvil con libre introducción, que era muy común en ese tiempo. Entonces se puso furioso y devolvió el carro. Se fue a devolver el carro a la Casa Pela, que le había dado eso. No le advirtieron a él que había sido introducida libremente. Entonces, él devolvió el carro. Yo conservo una carta de Pedro Joaquín en que me cuenta eso y me dice, cada vez que me ataquen por esta libre introducción, que no supe que me habían dado el carro con esa libre, defenderme siempre. Y aquí está esta carta que te pongo y me mandó la documentación. El compartir con sus amigos esa vida social era uno de los momentos más alegres para el doctor Ciamorro. Como que se atraía de la política e invitarte a tu casa a conversar bajo un letrero que decía, todos los que vivimos aquí somos amigos del general Somoza. Un letrero que se puso de moda en los años 70 y haciéndolo guase entre trago y trago. Una de las cosas que mucho le gustaba al doctor Pedro Joaquín Chamorro, hay que decirlo, sus buenos tragos se echaba. Y de repente también estallaba con intemperancias y era un hombre de carácter duro, fuerte. No creamos que era una mansa paloma, al contrario, siempre fue fuerte. Yo podría decir que en el diario de la prensa una gran cantidad de personas que ahí laboramos tuvimos una relación de amistad y no una relación jerárquica con el doctor Ciamorro. Te digo la diferencia porque una relación jerárquica siempre va acompañada en algún sentido de no discusión, sino de obediencia, de sentir que órdenes son órdenes. No, con Pedro todo se permitía discutir, todo se permitía racionalizar. Claro, él era tenaz en su forma de pensar y en lo que él creía que era su razón. Y la discutía y la peleaba a fondo, pero permitía ese tipo de discusión. Tenía una característica, y esto es muy significativa, él difícilmente se dejaba ganar una discusión. Pero independientemente de que te la ganara a las buenas o a las malas, él de inmediato, al poco tiempo, regresaba para hablarte de otras cosas. Digamos, en mi caso me decía, vamos a jugar una mesa de ping-pong, había una mesa de ping-pong en la prensa. Entonces eso distensionaba la cosa, eso nos hacía ver de que la amistad seguía, de que la relación fraterna estaba más allá de cualquier tipo de discusiones. Pedro Joaquín siempre fue un hombre que le interesó mucho la relación con el pueblo, la relación con la ciudadanía, la relación con los pobres sobre todo. Y además era un nicaragüense, creo yo, Pedro Joaquín era un prototipo del nicaragüense. Él prefería comerse un vigorón, un gallo pinto, una fritanga, antes de que lo llevaran a lugares sofisticados de la comida y le gustaba la chicha, le gustaba la horchata y le repugnaban las bebidas estas gaseosas. Él se disfrazaba, se ponía una boina de torero, entraba con su capota y conocía magistralmente una serie de pasos. Era conocedor de la tauromaquia, sabía las chicuelinas, las verónicas, los muletazos por arriba, por abajo. En una de esas tantas corridas, creo que dos años antes de su muerte, el toro lo golpeó. Se le pegaba demasiado, era un hombre valiente, porque meterse ese deporte sin ser torero profesional le zumba, ¿verdad? Y Pedro tenía muchas cosas agallas para estar dentro del ruedo con un toro que podía haberlo matado. También él hacía, tenía un viñedo, unas uvas que él cultivaba en su casa. Pedro era muy curioso y él mismo colectaba las uvas, las exprimía y a sus amigos más cercanos les regalaba una cosa horrible, espantosa, que le llamaba el habanero Pedro, porque era, se llamaba habanero norrone fuerte en tiempos de la colonia española, creo yo. Y después a veces me preguntaba, ¿y cómo estaba el habanero? Extraordinariamente, malo le agregaba. Yo se ponía a reír y después nos tomábamos un tequila. Pedro tenía cosas excepcionales, también tenía una motocicleta. Y esa motocicleta en San Juan del Sur ya se sabía, porque era tempranera, de las 5 de la mañana ya estaba él con su motocicleta dando vueltas, investigando, jodiendo decíamos eso porque pasaba despertando lo que estábamos durmiendo. Y aquí en Managua también salía esas cosas. También recuerdo en todas sus aficiones, él mezclaba los viajes a Solentiname a ver a Ernesto Cardenal en su famosa lancha, lancha que se llamaba La Santa Libertad. A él le gustaba venir a Masaya a participar en las procesiones de San Jerónimo. Era un poco retraído para bailar, ¿verdad? Y entonces los amigos lo empujábamos. Y entonces él tenía que volar hacia la calle a bailar junto con la gente que iba en la procesión y después era la broma. Era un tipo de extraordinario humor, aunque a veces se lo tenía que reprimir por la imagen pública que él tenía. Un tipo que disfrutaba del humor intensamente, del que le hacían y del que él hacía. Una vez con el Mundo Jarkín nos invitó a San Juan del Sur y yo creo que fue Mundo el que llevó unos pedochinos, ¿verdad? Entonces había un circo de Mala Muerte, pues un circo así como el de Firulich, en San Juan del Sur y nos invitó a todos los que estábamos ahí en su casa, al circo. Pero era más que nada para volar los pedochinos del Mundo Jarkín. O sea que él era como pionero de la gracia y de la simpaticura y de la broma, pero la broma bien hecha. Con lo único que él no tenía, no se le podía bromear a él, era con la prensa, adoraba la prensa. Amaba, creo que solo a la violeta. Podía haber querido igual que a la prensa, ¿no? Pero él era un hombre jocoso. Y como te decía, su broma, su humor nunca fue de burla. Siempre era amistoso, para hacer a la gente sentirse bien. Vivía contento. A todo le encontraba el ángulo jocoso. Y esa, en mi opinión, es su más grande rasgo de ser un hombre decente y noble. Uno, en un matrimonio, uno va conociendo. Y no lo puedes hacer tampoco que se domestique a uno, ni la mujer se va a domesticar al hombre. Siempre nos llevamos muy bien y cambiábamos de opinión en nuestras camas. Ah, eso es lindo. No es que te vas a poner como una placera, dime que te diré. No, arreglar los problemas matrimoniales en la cama. Las imágenes que van a ver a continuación corresponden al penúltimo discurso político que pronunció mi padre el 4 de diciembre de 1977 en Chinandega. Su último discurso, no sabemos si alguien lo habrá filmado, pero ocurrió algunas semanas después en Natagalpa, cuando le entregó la presidencia de UDEL al doctor Rafael Córdoba Rivas porque él no aceptó ser reelecto para ese cargo. Él decía que si luchaba en contra de la reelección de Somoza, tenía que dar el ejemplo en su propia familia política. Pero cuál era el proyecto político de Pedro Joaquín Chamorro, la república por la que tanto luchó y soñó y en qué circunstancia fue que se produjo su asesinato. Estos son los temas de la tercera entrega del documental Pedro Joaquín Chamorro, Ayer y Hoy. Yo diría que en este momento, que en este mes de diciembre, se está comenzando a cambiar aquello que nuestro querido Manolo Morales, inolvidable compañero, tanto mencionaba la correlación de fuerzas, porque hace dos o hace tres años de la política de derechos humanos, evidentemente ha habido en quienes pusieron a los Somoza, en quienes siempre han respaldado a los Somoza, una retracción, una negación respecto de él. No tiene tampoco a los empresarios progresistas de este país, a quienes ha comenzado a perseguir como a la familia Mántica. No tiene a los sindicatos y además afronta una heroica insurgencia revolucionaria de parte del Frente de la República. Está pues en una trampa y dentro de esa trampa, presionado por muchas fuerzas, acepta dialogar, pero retrasando el tiempo, retrasando el término del diálogo para poder maniobrar y salirse de la trampa. Y es así que hace una seña al factismo para decirle, con voz hermano me puedo volver a entender. Y es así que atrasa el diálogo a que se le está estrechando para ver si en el exterior suena un poco eso de las tales elecciones municipales que se le están haciendo aquí. Queremos, compañeros, ser bien conscientes de este momento. Él ha caído en una trampa y cada nicaragüense, cada uno de ustedes, debe ser un centinela que se le impida a salir de la trampa. Pero Joaquín, a diferencia de los políticos nuestros, para quienes la vida pública es una mesa de juego, para hacer viveza, para su propio bienestar personal, o también es teatro. Pero Joaquín era auténtico. Pero Joaquín era diferente en dos sentidos. Por un lado, no aceptaba que hubiese la menor posibilidad de solución a los problemas de Nicaragua con el somocismo. Por eso, su lucha muy fuerte con el sector del Partido Conservador, que siempre estuvo dispuesto a entenderse con Somoza. Pero, por otro lado, tampoco creía que la solución a Nicaragua era una reproducción de la experiencia cubana o la experiencia soviética. Conocí a un Pedro Joaquín que se distanciaba de uno por su defensa de la libertad y se distanciaba de otro por su defensa de la justicia social. Él logró cohesionar a varios grupos políticos muy disímiles, como por ejemplo el Partido Socialista, el Partido Liberal Constitucionalista, el Partido Social Cristiano, una rama del Partido Conservador. Y eso fue Udell, fundado en diciembre de 1974. Pero a él le faltaba algo que en política es importante y es el carisma. Él era demasiado franco y demasiado sincero para poder penetrar en todos los recovecos y ajetreos que tiene la política. En una ocasión me acuerdo, no me acuerdo exactamente, pero algo me preguntó él que qué posibilidades le veía yo a él de ser presidente de la República y le dije, ninguna. Vos me podés hacer a mí presidente con toda mi antipatía, le digo yo, pero vos nunca. Si vos escribís todos los días en contra de alguien y para ser presidente hay que escribir a favor. Yo diría que no lo apoyaron por cobardía, definitivamente él decía claro y pelado hacia dónde íbamos y las circunstancias no eran muy halagüeñas. O sea que la lucha de Pedro Joaquín todo el tiempo lo supo, que era seria. En cuestiones familiares y afectivas sí teníamos mucha coincidencia, en cuestiones políticas no tanto. Porque Pedro Joaquín fue un irreductible antisomosista que nunca consideró la posibilidad de pactar con Somoza. Yo pertenecía al partido conservador que pactó con Somoza en diversas oportunidades y eso no lo toleraba él. Pero eso no afectó jamás la relación personal que tuvimos. Le tocó vivir a él tres pactos. El pacto de su tío, doctor Carlos Cuadra Paso, el pacto del general Emiliano Chamorro con Somoza y el pacto del doctor Fernando Aguero con Somoza. Fue enemigo ACRM de los tres. Y los fustigó también y los atacó fuertemente. No creía las componendas que di menos con Somoza porque él manifestaba que no se podía pactar con la corrupción. Aunque Pedro se llamaba conservador, teóricamente es liberar la libertad básica. A Pedro Joaquín Chamorro dentro del partido conservador de Nicaragua pues siempre se le sintió como alguien que en realidad no estaba identificado con el partido conservador. Creo que Pedro por ese lado también él tenía su propia idea, su propio modo de actuar, su propio pensamiento, su propio pensamiento político. Él es fundamentalmente un cristiano comprometido con los cambios, comprometido con la democracia, comprometido con los pobres. En ese sentido creo que políticamente hablando, estrictamente hablando, yo creo que Pedro Joaquín lo podríamos clasificar como un socialdemócrata, una persona que cree mucho en la parte social, en los derechos sociales de los trabajadores. Lo ubican un poco más hacia la izquierda que hacia la derecha, dicen algunos, pero la verdad es que mi pensamiento es que él fue un hombre de derecha moderada social cristiana. Él era conservador. Prueba de ello es que él fundó Acción Nacional Conservadora dentro del partido ese movimiento porque estaba totalmente en desacuerdo con el espíritu o la política pactista de muchos conservadores que estaban dentro del partido. Él tendía siempre a una una especie de unidad con otras fuerzas políticas. Había gente conservadora que no quería nada con las izquierdas. Y Pedro decía que no podía dejarse dentro de una alianza a nadie fuera de esa alianza. Y él le aceptaba perfectamente a las izquierdas. No lo veíamos con mucho agrado y simpatía, pero creo que estábamos equivocados porque la verdadera unión era sin discriminación ninguna. Pero los conservadores no estábamos en ese momento preparados para formar parte de una gran coalición. Nos llegamos a convencer que era su pasión anticomunista la que lo hacía chocar, ¿verdad? Con el momento obrero que nosotros dirigíamos. Pero, no les obliga a decir, no era un antiobrero. En algunas huelgas que hicimos en ese lapso, la prensa nos ayudaba económicamente. Teníamos las páginas de la prensa para nuestra defensa como sindicalismo en nuestro movimiento obrero. Y también, en los ataques que hacía el Somosismo, porque hasta lo echaron preso algunas veces, también nuestro movimiento obrero declaraba huelgas y hacía manifestaciones en apoyo al doctor Pedro Guaquín Chamorro. Él me contaba que era un gran convencido y que solamente logrando, y él lo dice en varias de sus escritos y demás, esa simbiosis entre los políticos y los obreros era que se podía lograr la transformación en este país y el cambio de las estructuras. Era un empresario moderno, tenía un concepto social de la empresa. Pues él se sentía muy orgulloso porque él repartía utilidades a sus empleados. Fue uno de los primeros, por ejemplo, que reparte el 10% de las utilidades netas de su empresa, de la prensa. Fue la primera empresa que reparte entre los trabajadores que todavía persiste. Si en Nicaragua hay aristocracia, pues él era aristócrata. Estaba emparentado con toda la mayoría de los grandes ricos de Nicaragua. Ellos lo veían a él como una especie de Felipe Galité. Pero en realidad no era así. Por supuesto, si en un gobierno de Pedro Guaquín ellos hubieran tenido que pagar impuestos como Dios manda. Pedro Guaquín enfrentó una contradicción con el gran capital conservador, lo cual significaba una contradicción con el partido conservador. Porque siempre estuvieron preocupados más por un entendimiento con Somoza que por una resolución de la dictadura. Curiosamente, pero Joaquín nunca fue bien visto con los Estados Unidos porque Somoza siempre fue como el procónsul de la política norteamericana en Centroamérica. Siempre les habló claro, con una franqueza que podía hablarle a un amigo o a un correligionario, así les hablaba a los personeros de la embajada norteamericana. Porque siempre les manifestó su creencia de que ellos apoyaban a Somoza. Pedro Joaquín esencialmente era amigo de los Estados Unidos, pero no era servil. La relación de Pedro Joaquín con el tercerismo y el frente sandinista está también vinculada a su relación con los Estados Unidos. El triunfo de Carter despertó una gran expectativa, una gran esperanza en los sectores antisomocistas que no éramos del frente sandinista. Pero por el otro lado también hubo una evolución del frente sandinista con la tendencia tercerista que creó el grupo de los doce, un grupo de empresarios, de dirigentes religiosos y de intelectuales que tendían un puente con los sectores no sandinistas. Y entonces, en ese momento, se dio una gran convergencia, diría, de tres sectores. Él me envió este ejemplar del Enigma de las Alemanas, que había sido su último libro, con una dedicatoria que dice, Sergio, un abrazo del probable número 13, Pedro Joaquín Chamorro. Esta dedicatoria es un tanto enigmática, porque dice del probable número 13, cualquiera podría pensar que Pedro Joaquín iba a ser el número 13 del grupo de los doce. Esto sería, me parece, un tanto oportunista afirmarlo así, porque nunca lo hablamos. Hubiera sido una gran cosa tenerlo dentro del grupo de los doce. Pero me parece que él quería seguir siendo la cabeza de una entidad distinta como era la UDEL. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica, a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Música Música Música